El pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, fue para ti. Lo has despreciado y en llanto empapado no tengo ante mí. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión, con este pañuelo llegó el día cruel que tú me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito contigo sufrió, el fiel pañuelito contigo quedó. El fiel pañuelito contigo leí el día que acabe mi lento sufrir. Este pañuelito fue compañero del dolor, cuantas veces lo besé por aquel perdido amor. Guardado en él tu nombre está y lo llevo siempre aquí, cuanta pena que me da acordándome de ti. Y la noche estaba triste cuando te vi y cuando de tus labios temblando oí que no me amabas y que te alejabas por siempre de mí. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión, con este pañuelo llegó el día cruel que tú me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito contigo sufrió, el fiel pañuelito contigo quedó. El fiel pañuelito contigo leí el día que acabe mi lento sufrir. Este pañuelito fue compañero del dolor, cuantas veces lo besé por aquel perdido amor. Guardado en él tu nombre está y lo llevo siempre aquí, cuanta pena que me da acordándome de ti.